Buen día niños bienvenidos a su segunda clase de esta semana hoy martes chicos vamos a estar trabajando igual con el repaso que ya les había mencionado el día de ayer de la siguiente unidad que nosotros vimos también una de las dificultades que yo pude notar es acerca de lo que son las sumas y restas de lo que son haciendo uso de lo que son las unidades del peso si si bien recuerdan cuando hablábamos acerca de lo que era el peso mencionábamos verdad que hay varios objetos infinidad de cosas que pueden tener peso desde el objeto más pequeño al más grande que se puedan imaginar tiene lo que corresponde el peso si hasta ustedes tienen un peso determinado verdad entonces no sé si ustedes conozcan cuál es su peso que tienen actualmente bueno vamos a dar inicio recordando cuáles son las abreviaturas que se utilizan para lo que es el peso el cálculo de lo que es el peso vamos a ver sus abreviaturas el valor que corresponde a cada uno de ellos y vamos a resolver algunos este algunas operaciones de sumas y restas de acuerdo bueno veamos lo siguiente si si bien recuerdan verdad cuando hablábamos acerca de lo que eran este el peso habíamos mencionado ayúdenme a recordar y un kilogramo acuérdense que la abreviatura k g significa kilogramos de acuerdo un kilogramos quedamos que es igual a igual igual a cuántos gramos podemos encontrar a mil gramos la letra g acuérdense que significa gramos y medio kilo que es cuando utilizamos lo que son este uso de fracciones un medio que se representa así un medio de kilogramos es igual a que quiere decir que es la mitad de un kilo cuánto es 500 gramos checamos checamos ya ahora vamos con lo que corresponde a la fracción de un cuarto un cuarto de kilogramos podemos encontrar 250 gramos si ok hasta aquí vamos bien si yo junto tres cuartos de kilogramos es igual a quiere decir que son tres veces un cuarto hace cuenta que va sumando tres veces 250 250 más 250 son 500 500 más 250 son 750 pues este es el valor que corresponde a este apartado 750 gramos y aquí podemos tener e identificar cuáles son los valores que corresponden a lo que es el peso checamos café kilogramos g gramos y hay otra abreviatura que utilizábamos pero para las unidades más pequeñas que era la letra mg que significa que significa miligramos que también hacemos uso de ellos chicos cuando cuando observamos algunos objetos que son más pequeños por ejemplo decíamos las pastillas verdad que vienen así por gramos que vienen así por gramos o miligramos que vienen con menos cantidad si prácticamente estos son para medidas de peso pues medianas puede considerar y mg miligramos de acuerdo este si observaron ustedes en clases anteriores la báscula conocen el este la regleta que les marca si acuerdan ustedes que yo les había mostrado varios tipos de báscula donde podemos nosotros pensar varios objetos tenemos desde el más este actualizado que son los digitales verdad y otros que se van manejando por pesas si ok bueno vamos a seguir en este momento pasamos al apartado de lo que son las sumas y restas de esas operaciones de acuerdo de acuerdo checamos ahí que puede donde tuvieron dudas también ejercicio a vamos a ponerla ahí cuánto es un kilogramo más tres cuartos de kilogramo pero lo tengo que convertir a gramos me están pidiendo gramos ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? Checamos. ¿Cuánto vale un kilogramo? Vale mil. Menos tres cuartos, que vale setecientos cincuenta. ¿Cuánto es mil más setecientos cincuenta? Son mil setecientos cincuenta. Ese es el resultado que corresponde a esta suma. Acuérdense que para poder sumar, tengo que convertir los kilogramos a gramos. Si tú lo conviertes a gramos, no puedes obtener el resultado en gramos. ¿Sí? Esta es una forma correcta de representarlo en gramos. Pero si te pide fracción, si te pide alguna fracción, ¿cómo lo vas a representar? Tengo el número uno. El número uno lo pongo, lo voy a poner con rojo para que veas la diferencia. El uno va así en grande y lo que corresponde al cuarto o la fracción va de esta forma. Y se representa así. Un kilogramos tres cuartos. ¿Sí? De esta forma. Esta es en fracción y esta es en gramos. ¿Vamos bien? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, ve medio kilogramos más medio kilogramos más un cuarto de kilogramos. ¿Cuánto es en gramos? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Checo el valor de medio kilo. ¿Cuánto vale medio kilo en gramos? Vale 500. Aquí voy a poner 500 más otros 500, porque me está pidiendo medio kilo, más un cuarto. ¿Sí? Más un cuarto que corresponde a 250. ¿Y esto es igual a cuánto? Hacemos mentalmente o haces la suma. ¿Cuánto es 500 más 500? Mil. Ok. 1,000 más 250 son 1,250. ¿Sale? Pero si yo lo quiero representar en fracción, así como este, ¿qué puedo hacer yo? Ah, pues puedo hacer la suma de un medio más un medio. ¿Cuánto es un medio más un medio? A ver, checamos, por si quieres representarlo así en fracción. Vamos a ver. Lo quieres representar en fracción, hacemos esto. Un medio más un medio más un medio, ¿cuánto es? Acuérdense que cuando los denominadores son iguales, se pasan nada más y se van a sumar los números de arriba. Uno más uno es dos. Me da un total de dos medios. Acuérdense que esto, cuando me da el numerador y denominador el mismo número, quiere decir que es un entero. Y esto es igual a uno. Ahí está. Entonces, quiere decir que tengo un entero y un cuarto de kilogramos. De esta forma lo puedo representar en fracción. ¿Ya vieron? Vamos ahora con el ejemplo de la resta. Con lo que es la resta es el mismo procedimiento. No hay ningún cambio. Tienes que convertir primero a lo que es gramos. ¿Sí? Checamos. Cuatro kilogramos menos un medio de kilogramos. ¿Cuánto es? El mismo procedimiento que ya te dije. Cuatro kilogramos. Si un kilogramos vale mil, cuatro kilogramos vale cuatro mil. Aquí voy a poner el cuatro mil. Menos medio kilo. Bueno, checamos aquí la tablita. ¿Cuánto vale medio kilo? Vale quinientos. Aquí pongo quinientos. Lo puedes hacer mentalmente. Acuérdate. Lo puedes hacer mentalmente o bien, haces la resta. Cuatro mil menos quinientos me va a dar un total de tres mil quinientos. ¿Ok? Si yo lo quiero representar en fracción, checo cómo lo voy a hacer en fracción. Este tres representa el entero, ¿sí? Representa el entero. ¿Y qué quiere decir que voy a poner aquí? Aquí voy a poner el número tres. Pero ahora, me faltan los quinientos. Voy a mi tablita de acá arriba y checo quinientos. Aquí está el quinientos. ¿Qué fracción representa? Medio kilo. Y aquí le pongo medio kilo. Y queda de esa forma. Y se lee tres kilos y medio de kilogramos. ¿Ya vieron? Bueno. Pues muy bien, chicos. Este, con esta actividad, fíjense bien lo que van a hacer. Van a practicar algunos otros ejercicios en lo que corresponde a la libreta. ¿Sí? Tomen la libreta. Te voy a poner ahí en la plataforma lo que son, este, algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Ok. Vas ahora a tomar, fíjate bien, tu guía. Bien, en tu libro de la guía, viene una pequeña evaluación precisamente de esto que estamos repasando. Te vas a trasladar a la página 291. Permíteme. 289. Que corresponde a esta. Vas a ir respondiendo tu pequeña evaluación referente, pues, a estos temas que ya vimos, que son los gramos, los kilogramos. Pero te voy a hacer un breve recordatorio también lo que corresponde a lo que era la superficie. Ese tema, pues, ya sabes, está muy sencillísimo. Por eso no lo estamos repasando ahorita. Porque tú no tuviste dificultad en el desarrollo. ¿Sí? Pero igual te vuelvo a explicar. En el ejercicio 1, te dice ahí en qué figura tiene menor superficie. Tú vas a checar. Para poder identificar cuál tiene menor superficie, tienes que ir contando, acuérdate, las figuritas. Y de esa forma te vas a guiar cuál tiene menos superficie. ¿De acuerdo? Al igual con el otro ejercicio que dice cuál es la medida de la superficie de la siguiente figura. Tú vas a ir contando cuántos cuadrículas o cuántas figuras hay ahí. Y ese va a ser tu resultado de la medida de superficie. Y de ahí, posteriormente, te vienen los ejercicios. Son prácticamente tres referente a lo que es la comparación del peso. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, chicos. Pues, esa es la actividad del día de hoy. Vas a trabajar con lo que son ejercicios como estos y tu pequeña evaluación. ¿Te parece? Bueno. Muy bien, chicos. Pues, esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda, pues, estoy a tus órdenes. Que tengas un lindo día. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.